La joven cienfoguera Mari Félix Arria Ruiz es la única representante de Cuba en el Campeonato Mundial Junior de Levantamiento de Pesas 2024, que se celebra en la Ciudad Española de León. El evento dio inicio el pasado día 19 y se extenderá hasta el 27 de septiembre, con la participación de cerca de 370 competidores, la mayor asistencia en la historia de las líderes de esa categoría. Mari Félix se presentará en más de 87 kilogramos, una división que según el calendario oficial de la Justa, no verá acción hasta el último día de actividades. Pesistas de 69 países se han dado cita en el Palacio de Exposiciones de León, donde además se reunirán 226 entrenadores y directivos y unos 50 jueces. Por la región Panamericana, las delegaciones más numerosas son las de Colombia y Estados Unidos, ambas con 20 representantes, además de México que presenta 18 pesistas. Este será el retorno de la prometedora Cienfoguera, considerada uno de los mayores talentos de la disciplina a nivel mundial. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Uno. ¡Gracias! ¡Gracias!